Pagos en el mes de septiembre que se están adelantando. En el caso de las mujeres con bienestar tenemos la siguiente información, qué día nos van a estar pagando, registros y pagos y bueno, por qué deben de revisar sus cuentas bancarias. Durante las últimas transmisiones hemos comentado que la información hasta el momento que se ha estado confirmando es que los pagos de mujeres con bienestar se van a estar realizando a partir ya de este próximo 15 de septiembre como marca, bueno, básicamente como marcan las reglas de depósitos bancarios. Sin embargo, aun cuando se nos deja claro que a partir del 15 de septiembre es una fecha en la que se va a comenzar a realizar los depósitos, lo cierto es que muchas mujeres han estado comentando de este programa que ya se les están realizando los pagos correspondientes de manera adelantada en el mes de septiembre. Así que le recomiendo que vaya directamente a su banco de bienestar, lo consulte llamando al 800-902 mil o bien directamente desde su aplicación del banco para que pueda saber si el depósito ya le fue realizado. En caso de ser cierto de que ya le hayan hecho el depósito, puede cobrarlo sin ningún tipo de problema. Se han estado entregando los recursos a mujeres con las letras A, B, C, D, E, F, G, etcétera, incluso con letras de la N a la R del grupo 4, etcétera. Así que sin importar cuál sea su inicial del apellido paterno, revise su cuenta de banco porque es muy probable que el apoyo ya se le esté adelantando. Esto no es para todas, pero sí para muchas mujeres. En cuanto a los bonos, les recuerdo que los bonos no son reales ni oficiales y si usted trata de registrar sus datos o ingresar dinero para que usted le den un bono adicional, lo va a perder porque esto es una estafa. Además, los registros de bienestar no se van a hacer en el 2024, ya se terminaron las fechas oficiales de registro, se van a estar realizando a partir ya del 2025. Así que con esta información, espero que le haya servido de utilidad y recuerde depósitos de mujeres con bienestar, fechas oficiales a partir del 15 de septiembre en adelante, pero en muchos casos se están adelantando los pagos. Revisen su cuenta si este es su caso. Gracias.